Era noviembre y la noticia nos cayó como un jarro de agua fría. El joven delantero del Barça y de la selección española, que ha batido todos los récords posibles por su precocidad y que estaba teniendo un impresionante inicio de temporada, marcando en el Clásico con el Madrid, en las Champions contra el Fenerbahos y con la selección contra Ucrania, caía lesionado. En el minuto 30 del partido que enfrentaba al Barcelona contra el Betis, una entrada por detrás de Mandy trabó su pierna izquierda y el grito de dolor resonó en las vacías gradas del Camp Nou. Pudo aguantar hasta el descanso, siendo instituido por Messi, pero las posteriores pruebas médicas confirmaron las peores sospechas, teniendo rotura del cuerno posterior del menisco interno de la rodilla izquierda. Pero aún siendo una noticia importante en el mundo del fútbol, al ser el jugador de moda esta temporada, lo que le dio una mayor resonancia fue la interesante controversia generada entre si extirpar el menisco roto o conservarlo suturándolo, cada uno con sus pros y con sus contras. Vamos a intentar aclararlo. En la rodilla, entre el fémur y la tibia, se encuentran los meniscos. Un menisco ancho y con forma de U en la parte de fuera, el menisco externo, y un menisco más estrecho y con forma de C en la parte interior, el menisco interno, cada uno con tres zonas, un cuerno posterior, un cuerpo y un cuerno anterior, denominados así por su semejanza con las astas de un toro. Actúan como una junta, un amortiguador que estabiliza la rodilla y que permite que el movimiento se realice de una manera uniforme. Es muy importante conservar los meniscos porque su carencia, aunque sea en parte, ocasiona la inestabilidad y con ello un desgaste progresivo del cartillo articular y la aparición precoz de artrosis en la rodilla. Ante una rotura de menisco hay tres opciones de tratamiento. La primera es no hacer nada, que es el tratamiento de elección en los casos en que la rotura ni duele ni limita nuestra actividad física, lo que es muy poco frecuente en el mundo del deporte profesional. La segunda es hacer una menispectomía parcial que consiste en estirpar tan solo el fragmento roto, conservándose la mayoría del menisco, con lo que la rodilla seguiría protegida y que habría la posibilidad de que una lesión posterior se pudiera volver a romper. Finalmente está la opción de suturarlo con la idea de conservarlo en su totalidad. Consiste básicamente en hacer un pespunte apoyado sobre unos pequeños salpones que van dentro del menisco. Que elijamos una u otra opción dependerá básicamente de dos factores, de la edad del deportista y del tipo de rotura, estando ambas muy relacionadas con el grado de degeneración del menisco. Los jugadores más jóvenes suelen tener unas roturas meniscales más limpias, que aparecen sobre unos meniscos sanos, no degenerados y generalmente tras un traumatismo de alta intensidad, como una entrada violenta o una caída aparatosa. Estos meniscos están menos rotos, es como si se arrancaran enteros desde el borde, teniendo más posibilidades de cicatrizar al ser suturados. Por encima de los 30 años, las roturas meniscales se producen con mecanismos más leves, como un simple giro de rodilla o al acuclillarnos, pero sin embargo aparecen roturas mucho más complejas y con una gran desestructuración, pues ocurren sobre unos meniscos ya degenerados y quebradizos, lo que imposibilita que puedan ser reconstruidos, teniendo que ser casi siempre estripados. El otro factor importante a la hora de decidir si suturar o no un menisco es la zona en la que se ha producido la rotura. En el menisco se distinguen tres zonas según el aporte sanguíneo que recibe. Así tenemos la zona más externa o zona roja, que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. La zona intermedia o zona rosa, a la que tan solo llegan algunos vasos aislados. Y la zona interna, la zona blanca, que no tiene ningún tipo de aporte sanguíneo. Cuanto mayor aporte sanguíneo haya, mayor será la capacidad para cicatrizar y más probabilidades de éxito tendrá la sutura. Los tiempos de recuperación son muy distintos según el tratamiento realizado. En el caso de extirparse el menisco, la recuperación es más rápida, pudiendo el jugador reincorporarse al equipo a los dos meses tras la cirugía. Sin embargo, con la sutura los tiempos se alargan, pues se mantiene al jugador sin apoyar el pie en el suelo durante mes y medio, tras lo que continuará con la fisioterapia y la readaptación, yéndose los plazos para volver a los terrenos del juego fácilmente a los cuatro meses, tres para que cicatrice y uno para volver a coger la forma. Si la sutura del menisco falla y se reproducen los síntomas, volvemos al principio. Hay que volver a operar para extirpar la parte del menisco que no ha cicatrizado. Y ahora contabilizamos dos meses adicionales, con lo que el tiempo fuera del equipo se acercará a los seis meses en total. En el caso de Ansufati, no cabe duda de que había que intentar la sutura del menisco. Si cicatrizaba, garantizábamos la salud futura de la rodilla en un chaval de 18 años. Y si fallaba la sutura, habríamos perdido como máximo seis meses, que no es tiempo a esta edad ni a esas alturas de su carrera. Si tiene talento, ya tendrá tiempo de sobra para triunfar. Ahora bien, que el jugador tuviera episodios repetidos de inflamación durante el mes y medio que estuvo sin apoyar, era reflejo de que el menisco no estaba cicatrizando adecuadamente. Un síntoma claro de que una sutura meniscal no va bien es la inflamación de la rodilla, que más que inflamación es acúmulo de líquido senovial dentro de la articulación. La no aparición de líquido en las semanas posteriores a una sutura meniscal es el mejor indicador de que la sutura está teniendo éxito y que el menisco está cicatrizando. Transcurridos tres meses de la sutura meniscal, si la rotura no ha cicatrizado, ya no lo hará, pues han cumplido los plazos biológicos de curación y ya no se necesita más. Si hay dudas al respecto y la resonancia que realicemos no es concluyente y de manera excepcional se puede realizar una artroscopia para comprobar bajo visión directa el grado de cicatrización del menisco. No es lo habitual, pero puede ser el caso de que al hacerse la artroscopia se compruebe que la cicatrización avanza a buen ritmo, pero que aún le falta algo de tiempo para completarse. En estos casos se puede realizar un tratamiento biológico adicional para darle ese empujón que le falta y en un mes y medio más o menos debe estar listo. Es posible que esto fuera lo que le hicieron a su fati en enero, pero la realidad suele ser que un menisco suturado que a los tres meses aún duele, inflama la rodilla y produce líquido es porque no ha curado y lo adecuado es realizar la artroscopia y eliminar los restos de menisco no cicatrizado. Volvemos al principio, pero a partir de aquí en dos o tres meses el jugador podría estar jugando. Si esto se hubiera planteado en enero aún estaría a tiempo, pero ahora es muy difícil que pueda ya llegar a la Eurocopa o a los Juegos Olímpicos de este verano. Prolongar más la incertidumbre no es bueno ni para la salud mental del jugador ni para la de su rodilla. Es momento de acabar definitivamente con el problema y empezar a preparar la vuelta a tope para la próxima temporada.